Buenas noches a todos, bienvenidos a Deportes 2022, mi nombre es Camila y hoy tengo el agrado de estar con Diego Sanjulian, jugador de la cuarta de Vélez. Bueno Diego, contanos un poco de... Primero te felicito por tu debut en reserva y contanos cómo te va en el club, cómo te sentís en el torneo. Bueno, primero que nada muchas gracias por la invitación y nada, después por suerte me siento muy bien dentro del club. Hace poco que estoy y nada, en ese tramo corto que estuve, por suerte me pude mantener, que eso es lo importante. Y ahora en el torneo muy bien, jugando en cuarta y nada, esperando para ver si puedo subir a reserva o algo de eso. Bueno, buenísimo, te felicito. Muchas gracias. Y contanos cómo comenzó tu carrera en el fútbol. Bueno, yo soy de Olavarría, que queda 350 kilómetros de acá, de Buenos Aires. Y nada, desde los tres que juego al fútbol más o menos, hasta los 18, que bueno, que tuve la oportunidad de venir acá a Vélez. ¿Y antes jugabas allá en otro lado o...? Sí, allá jugaba en Ferro de Olavarría. Ah, buenísimo. Hice inferiores y después a los 15 por ahí ya jugaba en primera. Bien. ¿Y en el club tus compañeros te llevas bien? Sí, sí, sí. Sí, por suerte desde que llegué, nada, mis compañeros me recibieron bien y nada, eso es lo importante, dentro de un grupo. Así que nada, formé buena relación con todos y eso es bueno. Bueno, me alegro, buenísimo. Y contanos qué aprendizaje crees que te está dando el club o alguna enseñanza, algo que, no sé, que estás aprendiendo ahora. No, yo creo que desde que llegué al club he mejorado mucho. Bueno, yo llegué jugando en otra posición, venía de jugar en otra posición, a la cual juego ahora. Entonces como que tuve que arrancar de cero y, gracias a Dios, aprendí muchísimo. Con los técnicos que tuve me enseñaron muchísimo, ya sea de era futbolístico y en el sentido de ser persona también. Bueno, me alegro, buenísimo. Bueno, ¿cuáles son tus proyectos o qué tenés pensado para un futuro? O algún club, qué sé yo, de otro país, algo que te gustaría, como que tenés como objetivo. Sí, bueno, mi objetivo es primero ver si puedo firmar con el club que estoy ahora, que es Vélez, y bueno, a partir de ahí después ver dónde puedo deparar. ¿No tenés un club, no sé, qué sé yo, en España, en otro lado, que tengas ganas, que digas, acá quiero terminar? Sí, 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 me gustaría irme, irme a España, así que, nada. Pero bueno, eso se vendrá, se verá y siempre paso a paso, porque bueno, si nos apuramos, creo yo que podemos cerrar. Sí, obvio. Y contanos, para este año, qué tenés pensado, o como qué tenés que mejorar, o algo que tengas que potenciarle más atención. Y yo creo que este año tengo que meterle muchísimo, porque es un año decisivo para mi edad, y nada, intentar subir al plantel de reserva y poder mantenerme ahí. Y yo creo que siempre hay cosas para mejorar y eso en el día a día lo vas mejorando. Bien. ¿Qué pensás que tenés como virtud? O sea, algo que hagas bien y digas, no sé, además de que sos defensor, no sé, algún lugar que te sienta cómodo también. Y bueno, yo cuando jugaba allá en Olavarría, jugaba adelante, así que con el tema de la pelota me siento muy cómodo, y creo yo que una de las virtudes también que me favoreció al estar acá en Vélez. Bien, buenísimo. ¿Algún momento que tengas, como que digas, no me lo voy a olvidar nunca, en el club que estás ahora, ponele? Y de ahora yo creo que fue cuando ni bien llegué acá. Yo llegué con 18 años e intentando en muchos clubes quedar, y tener la oportunidad de venir a jugar a un club como Vélez, creo yo que fue lo más lindo que me tocó. Y después, obvio, disfrutando todos los partidos y todos los entrenamientos con mi compañero, que eso yo creo que te queda para siempre. Sí, obvio. Bueno, y no sé, ¿algo más que nos quieras contar? No, eh... ¿Tus papás te apoyan en todos? Sí, 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 por suerte mi familia siempre, desde que llegué acá, que por suerte llegué con edad grande, que llegué con 18 años, estuvieron en todo momento apoyándome, que eso es lo importante para el jugador de fútbol. Y creo yo que a la edad mía también tuve un plus de que ya me había formado bastante, entonces como que se me hizo más fácil adaptarme a vivir acá, a Buenos Aires, más que nada. Bien. ¿Y vas seguido para allá verlos o bien en tu familia? Sí, sí, no, voy cuando puedo, tengo tiempo libre, intento ir, porque, bueno, nunca hay que perder eso de visitar a la familia, porque además se complica que ellos vengan para acá, entonces yo ni bien tengo un tiempo libre, aprovecho y voy para allá. Claro. Bueno, fue un placer estar con vos, Diego. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por la entrevista y nada, espero que sigan bien y con mucha más entrevista. Que te vaya muy bien. Gracias. Dale, gracias.